El designado secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió hoy con el personal de la Embajada de México en Washington. Ebrard fue recibido y acompañado por el encargado de negocios, José Antonio Sabalgoltia, y por el embajador de México ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Jorge Lomónaco. Política, yo no puede fallarles, regresa con AMLO el día del presidente. El encuentro con los funcionarios de la sede diplomática en Washington tuvo lugar en el marco de la primera visita oficial de Ebrard a la capital estadounidense, en su calidad de secretario designado. Ebrard se reunió el domingo con el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, y este lunes con la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen. Punto. Política a pesar de críticas, AMLO se reúne con Nicolás Maduro. Política AMLO toma protesta a Gavirete durante comida en Palacio Nacional. Política Durazo toma protesta a equipo de trabajo de la nueva SSP. ¡Gracias!